Hoy voy a tomar, hoy voy a brindar por ella Me voy a embriagar y no lloraré por ella Hoy voy a tomar, hoy voy a olvidarme de ella Me voy a sacar de mi corazón las penas Hoy quiero olvidar con estas copas el sabor amargo de su boca Hoy quiero olvidar que la he tenido y embriagado que la he perdido Hoy quiero con esta borrachera sacar de mi corazón las penas Y en cada sorbo sacarme un troco de ella, de ella Me engañaste como a un niño Está bien Hoy voy a tomar y no voy a hablar de ella No voy a contar que era para mi una estrella Hoy voy a tomar y voy a cantar mis penas Para así olvidar que solo vivo por ella Hoy quiero olvidar con estas copas el sabor amargo de su boca Hoy quiero olvidar que la he tenido y embriagado que la he perdido Hoy quiero olvidar que la he perdido y embriagado 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 que la he perdido y emb Hoy quiero olvidar con estas copas el sabor amargo de su boca Hoy quiero olvidar que la he tenido y embriagado que la he perdido Hoy quiero con esta borrachera sacar de mi corazón las penas Y en cada sorbo sacarme un poco de ella, de ella Oh, 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 de ella